El corredor de Subhalki a lo largo de la frontera entre Polonia y Lituania se considera actualmente uno de los lugares más peligrosos del mundo. Algunos analistas dicen que si la guerra iniciada por Rusia se intensifica, se desarrollará allí, conectando el Loblas de Kaliningrado con Bielorrusia, cortando de hecho tres países bálticos de sus aliados occidentales. La población local está preocupada por esa posibilidad. Esta situación que se desarrolla ahora en Ucrania hizo que la gente empezara a pensar en cómo defenderse. Hay más interés. Nadie va a acabar trincheras y esperar a que algo caiga. Observamos. Los helicópteros vuelan, los coches militares circulan. Nosotros trabajamos. Si nos vemos obligados probablemente tendremos que defendernos, que esto no ocurra. Pero cuanta más gente sepa cómo hacerlo, tal vez al menos se sienta mejor mentalmente al no estar solo. Mejor estar preparado para lo peor, que no estarlo. Los políticos locales, en cambio, temen que las especulaciones sobre el futuro y la seguridad de la región solo causen daños. Esta amenaza de la que hablamos es solo hipotética. Y queremos que siga siendo así. Esta situación tendrá un impacto negativo en la percepción de esta región como buena para invertir. Por desgracia, este año habrá menos turistas. No queremos que cunda el pánico. También estamos bajo la protección del ejército polaco, de las tropas aliadas de la OTAN, que están estacionadas no muy lejos del corredor de Subalki. Y en caso de conflicto, creo que nuestro ejército, junto a los aliados, es capaz de rechazar ese ataque. Los expertos no descartan un posible ataque, aunque subrayan que una nueva operación militar sería complicada. Desde hace muchos años, se considera el punto más débil en lo que respecta al flanco oriental. No podemos excluir ningún escenario, pero creo que será muy difícil para Rusia estar involucrada al mismo tiempo en dos frentes. Especialmente cuando se trataría de una implicación, según la OTAN. Es poco probable. Las fronteras orientales de Polonia, que son también las fronteras de la Unión Europea, están luchando con los problemas procedentes de los vecinos del este del país. Además de la guerra de Ucrania y la crisis migratoria, ahora existe la amenaza de un ataque, que iniciaría una guerra abierta entre Rusia y la OTAN.